Bueno, y en hazlo tú mismo, les prometí que íbamos a aprender a hacer postres saludables. Hay una forma en la que usted puede darse ese gusto sin remordimientos. Así que está con nosotros Amelia Torres para enseñarnos consejos prácticos para hacer en casa. Bienvenida. Gracias, Laura. Muy buenos días a todos los televidentes del Café de la Mañana. Bueno, Amelia, es un placer tenerte aquí y sobre todo porque hoy vamos a degustar productos demasiado deliciosos y que cada uno de ellos aporta algo a nuestro cuerpo. Así que nos vamos con nuestra primera receta. Se llama Besan Laduz. Besan Laduz. Manos a la obra, alcanzan a traer papel y lápiz para anotar cada uno de estos ingredientes que van a aparecer ahora en pantalla. Así que primero vamos con la receta. La tenemos aquí en pantalla. Recuerden que también a través de YouTube usted podrá repetir este capítulo para que lo pueda hacer en casa. Tenemos aquí ingredientes, Amelia. Sí, mira, tenemos... No, perdón, esa es la tarta de frutos. Eso la vamos a hacer de segunda. Tranquila, no se me adelanten. Ok, listo. Ahora sí tenemos... Tenemos harina de garbanzo. Sí, media libra. Media libra. Pues acá traje ya una un poco adelantada y aquí tengo la muestra lo que es el natural. Primero vamos a leer los ingredientes. Ok, listo. Entonces, ¿qué necesitamos para hoy? Entonces, media libra de harina de garbanzo. Tenemos 500 gramos de almendras, perdón, son 50 gramos de almendras, 100 gramos de coco rallado. Este coco rallado es verde, biche. Sí. Tenemos 4 cucharadas de aceite de coco, 70 gramos de panela en polvo, 50 gramos de leche en polvo, 2 pizcas de cardamomo, 30 gramos de uvas pasas y el agua. Muy bien. Así que manos a la obra. Ya les dije, papel y lápiz. Los ingredientes están bastante prácticos, se pueden conseguir en casa y nosotros vamos a ir preparando todo lo que necesitamos para contarles el paso a paso de esta delicia que iremos a preparar aquí en el café de la mañana. Amelia, ya hemos mencionado los ingredientes, tenemos nuestra primera receta, ¿qué es? Eh, Besan Ladus, que es un postre originario de la India, ¿sí? Eso es de un estado Bihar. Sí. Sí. Y ellos elaboran este postre en festividades especiales. Y hoy es una ocasión especial. Claro que sí. Mencionabas, ahora sí, ingredientes. Bueno, entonces, debemos tostar un poco la harina de garbanzo, ¿sí? Acá ya la tengo en una parte y acá estamos tostando. La dejamos a fuego lento. A fuego lento, sí. Unos minuticos, aproximadamente, ¿cuánto? Él es un poco, él va indicando el tiempo, que tú lo veas, él es como un poco amarillento. Sí. Sí. Y acá lo vas a ver ya tostado, como toma un tono beige, podría decirse. Sí. Entonces, en ese momento, nosotros vamos a agregarle un toque, una pizca de canela en polvo. Ok. Agregamos a la... Y le vamos a agregar unas semillitas de cardamomo. ¿Qué hace el cardamomo? Oh, es astringente. Es astringente. En la parte de la salud es astringente. Ahí, pues, le voy a dar una recetica así, rapidita. El cardamomo, nosotros lo mezclamos con bicarbonato y es un limpiador para los dientes, espectacular. Ay, buenísimo. Entonces, eso es una clave, ¿no?, de la cocina. Muy bien. De la cocina a la salud. O sea, múltiples beneficios, señores. Entonces, lo vamos a estrujar un poco. Sí. Y esto también iría... Le da un sabor especial, es como un toque, como... ¿Qué te diría? Como mentolado. Mentolado, sí. Sí he probado el cardamomo. Le agregamos acá. La huele de por sí. Sí, claro. Tiene un aroma delicioso. Tiene una fragancia muy rica. Entonces, empezamos a mezclarlo y vamos a agregarle un toque de... Leche en polvo. Leche en polvo. Pues, generalmente, nosotros la leche casi no la usamos. Usamos más lo que son productos como la leche de almendras. O bueno, lo que se llama leche, pero es bebida de almendras. Sí. Y que tú lo ves como un pimiento blanco, como si fuera leche. Entonces... ¿Eso también la podríamos utilizar en esta ocasión? ¿O en esta se necesita es leche en polvo? En esta se necesita la leche en polvo. ¿Por qué razón? Porque él va a quitarle un poco o absorber un poco el sabor del garbanzo, que es un poco amargo. Sí. Ah, perfecto. Entonces, ya llevamos ahí cuatro ingredientes. Listo. Empezamos con la harina de garbanzo. Le agregamos canela pulverizada. Después cargamomo. Y después leche en polvo. Bueno, aquí vamos a mezclar ya porque tenía una preparada un poquito antes. Listo. Y vamos a agregarle la otra cantidad. Perfecto. Ya tenemos aquí la media libra de garbanzo. ¿Listo? ¿Para cuántas personas más o menos alcanza este postre? La verdad es que... A ver, ¿qué te cuento de este postre? Se hacen unas bolitas. Ahora lo vas a ver cómo se prepara. Ah, bueno. Para compartir. Entonces, dependiendo del tamaño que lo quieras. Si lo quieres, pues, tamaño grande. Mira que en las festividades en la India, esto, llegan y los envuelven en unas láminas de plata y de oro. Sí, o sea, fino. Exacto. Pareciera que fuera un chocolate, un bombón de esos que uno ve con chispas doradas. Tiene un sabor espectacular. Pues, mi esposo que estuvo allá, él me cuenta que él esto, las probó. Y hemos querido traer... Y se parecen mucho a las tuyas. Pues... Sí, aprobado. ¿Qué se parece? Pues, bueno, la va a hacer... ¿Le quedan similares o no? Sí, acá está diciendo que sí. Bueno, vamos a... Vamos a picar un poco la almendra. Ah, bueno, tú me estabas diciendo que la almendra, después de tenerla uno en este... Bueno, yo la... Con estas características, ¿qué se hace para que no quede blanca? Yo la pico... Perdón, la dejo en remojo en la noche, ¿sí? Sí, y esto, al siguiente día le quito la cáscara, ¿por qué razón? O sea, sabemos que la almendra tiene unas propiedades en su cáscara que son ideales para... Como la proteína, más que todo. Sí, correcto. Sí, pero ella, esto, es importada. Entonces, ella está expuesta a graneros, así, solita. A la manipulación de cualquier cosa. O sea, le quitan la cáscarita que la está protegiendo y queda con esta otra capa. Entonces, ella, pues, debemos quitarle la cáscara para prevenir, pues, la cuestión de la parte de la salud, ¿no? Perfecto. Entonces, ya, una vez que le quitamos la cáscara, queda con esta textura, queda blanca, mucho más tierna. Sí, y al dejarla en remojo, lógicamente, tú ves una almendra normal y es un poquito más pequeñita. Aquí ya como ha absorbido el agua, entonces, ella llega y se engrosa un poco. Muy bien. ¿Listo? Entonces... Entonces, picamos cierta cantidad de almendras. Cierta cantidad de almendras. ¿Al gusto o hay medida? Al gusto. O sea, realmente esto casi no tiene como la medida exacta y lo que te digo, en los postres, en porciones, pues, por estética y por ley de chef, debe llevar sus gramos, sus cantidades como para uno tener una medida. Pero si a la persona le gusta mucho, imagínate. No, sí. Me fascinan las almendras y yo sé que hay más de uno en casa también. Un postre, un postre de estos para, para, se lo comería a una sola persona. Unas diez bolitas. Son, son así como adictivas, pero sabe que va sin remordimientos, como lo mencionábamos desde un inicio. Claro. Se va a poder comer esto muy tranquilo porque lo que le trae es múltiples beneficios. Así es. Bueno, ahora vamos a agregar la, la uva pasa, pues, ella es como, como... Bueno, la uva pasa también es digestiva, ¿no? Uno cuando tiene problemas de estrellamiento le dicen, coma uva pasa. Ah, pero nosotros usamos más en la natural. Ah. Lo natural, que no esté así porque ya de todas maneras tiene un proceso de secado y, y pues, ahí cambian las propiedades a lo que es la uva natural. Esta es una uva negrita. Listo. Tú ves una uva negrita y ella, así en lo natural, las propiedades para la salud es ideal en la parte del tratamiento del cáncer. Ah, y vean, van a tomar nota entonces, todavía menos también como la naturaleza misma, pues, logra también aliviar todos esos problemas de salud. Así es. Bueno, vamos a ir regresando ahora, la uva pasa al recipiente, a nuestro bowl también. Sí, señora. La picamos un poquito. Ella en estos momentos hace como golosina, un poco como de golosina y darle como un tono diferente a la, a los lados. Muy bien. Eso se lo agregamos nosotros, ¿no? La receta original, original, no lleva las uvas pasas porque en ese tiempo antiguo, la uva pasa, pues, allá no la usaban y no existía en ese entonces. Pero bueno, hoy a lo colombiano, porque le vamos a tener nuestro toque colombiano, sí va a llevar nuestra uva pasa. Bueno, aquí ya tenemos mezclado estos ingredientes y vamos a agregarle el coco, coco rallado, biche, ¿sí? Ah, sí, tierno. Tierno, lo natural. Es diferente usar uno el coco rallado, ese que venden como industrializado ya, ese no tiene sabor, no sabe, o sea, simplemente va a hacer un paquete y... Correcto. Y a decir que tiene una cebrita supuestamente de coco. No, este sí, la verdad, es que quiero decir que se ve totalmente diferente cuando es tierno. Claro. Así que traten de hacer el esfuerzo de tener justamente este. Y en este estado, este coco ya es con unas... Un sabor diferente, le agrega, le da ese toque especial a las comidas. Muy bien. Bueno. Entonces, ahora vamos a agregarle el coco, como le estaba comentando. Aceite de coco. Aceite de coco. Múltiples beneficios también que para la piel, que para el cabello y para la alimentación. Para la alimentación especial. En los postres, sobre todo, da un toque, un sabor delicioso. Entonces, vamos a agregarle unas cucharadas. Ahí va una, dos. Ella me ayuda también a mojar. Y tres. Bueno, quería comentarles algo del aceite de coco. Este aceite de coco lo hacen... Los traen puro, prensado en frío, no cocido. Es diferente. Es diferente. Y en su estado natural. ¿Sí? Bueno, vamos a agregarle la panela. Panela orgánica pulverizada. ¿Sí? Es diferente. ¿Por qué usamos la panela? Porque en nuestro restaurante... ¿Cuál es el toque? En nuestro restaurante no usamos ninguna clase de azúcares. Todo panela. Totalmente... Natural. En su estado natural y es orgánica. No, y además es delicioso y también es como energética. Y tiene un sabor y un olor, mira. Ay, sí. Delicioso. Esto va a quedar delicioso. Bueno, él... Vamos a ir mezclando. Sí. Está más mojadito. ¿Qué contextura debe tenerle? ¿Podemos agregar más aceite o así está bien? Vamos a agregarle otro poquito más de aceite. El aceite lo vamos agregando poco a poco. Si necesita un poco más de como está en la receta, se le agrega. Y luego vamos a agregarle un poco de agua. Tenemos el agua. Listo. Un amigo mío me decía, cuando le di a probar este postre, me dijo, me hizo recordar tiempos de niño. A ver, vamos a ver aquí que tenemos varios catadores. Dice, es un sabor que me daba mi mami en algo de comer que no recuerdo, pero me hace recordar eso. Pero de que algo llevaba ese sabor lo llevaba. Dice, entonces es mágico. El postre es mágico. Tú me dices hasta cuándo. Vas agregando de a poquita. Mira que quiero hacerle una aclaración de esta agua. No es un agua de la llave. Ok. Es un agua extraída de un filtro ionizada. Aún mejor. Es que también en los ingredientes que estamos utilizando. Tú me dices cuando ya. Sigue. Vamos a darle una contextura como... Ya, paro. Listo. Un poco como más sudito que se vaya dejando mezclar. Ah, ahora sí. Ya tomando mucho más consistencia. Siempre tenga por ahí en reserva un poquito de harina. Solita. De garbanzo. Por si de pronto nos queda muy mojado. Muy bien. ¿Sí? Y en el caso que nos quede muy mojado. Que no se deje como en este caso. Que se nos fue un poquito la mano como en la... En el agua. En el agua. Asumo la responsabilidad. Mea culpa. Bueno, entonces vamos a agregarle un poquito de leche en polvo. Leche en polvo. Y absorbe un poquito la humedad también. Si quieres... ¿Directa? Directa. Así es, polvoreadita. ¿Tengo? Bueno, yo creo que ahí. Listo. Chele leche, dicen por acá. Chele leche, sí. Muy bien. Lo que quiero comentarle de pronto a las personas que son diabéticas. En el caso de la panela, va a decir, ay, yo no me la puedo comer porque tiene panela. Entonces le puede agregar unas gotas de stevia. De stevia. O también hay un tubérculo, una raíz que se llama yacón y de ella está en una miel. Miel de yacón. Para los que no pueden comer, entonces nada con azúcar. Tienen una opción para reemplazar este ingrediente y que el postre pues no les cambie tampoco mucho. Así es. Bueno, entonces. Listo. Ya tenemos acá. Vamos bien de tiempo. Vamos, ahora sí, agilizando. Este es el último paso ya. Este es el último paso. Vamos a dejarlo un poquito así, unas bolitas. Generalmente quedan un poquito más secas. Y no dejamos harina de garbanzón. Y vamos a colocarlas acá. Listo. Ellas las dejan un poquito así y ellas luego se secan. Ellas se van secando. La idea es que quede... Ahí las dejamos a temperatura ambiente, no hay que ponerla sobre algo... No, nada. Nada, nada, nada. ¿De verdad? Ya, aquí prácticamente tenemos el postre ya listo. Ahora hacemos las bolitas. A ver. Buenísimo. Y bueno, acá ya prácticamente tenemos una base. Veamos la segunda, muy bien. Y además que huele exquisito. El coco les da... El coco, la uva. Y mira que de pronto algunas personas van a decir hoy con harina de garbanzón. Pero, pero esa es la base, ese es el original, la receta base de este postre. Y esto, al tostarlo y con todo lo demás que lleva, pues no te van a saber el garbanzo. Acá nosotros estamos acostumbrados que el garbanzo es sudado, que el garbanzo es... Exacto, nunca lo habíamos visto como en esta presentación. En esta presentación casi no se ve. Y es un postre que casi tú no lo consigues. Mira, es un postre de la India. Estás comiendo también una receta internacional y saludable, que es lo más importante. Y era el punto de nuestra sección en la mañana de hoy. Porque sí existe una forma de endulzar nuestra vida sin necesidad de decir no, me voy a engordar, me va a caer mal. No. Acá ya tenemos listos. Y aquí podemos seguir haciendo más si quieres. Entonces, estas, pero por ahora, estas las dejamos... Las dejamos ahí. A un lado. A un lado. Más o menos cuánto tiempo uno espera para poder llegar a consumir. Mira, si quieres que compacte un poquito más, se meten a la nevera. Se pueden meter a la nevera para que se compacten un poco. O si los quieres consumir inmediatamente, los puedes consumir. O sea, así como están ya. Así como están, ya se pueden consumir. A ver, vamos a probar. A ver, pruébalo pues. Vamos a probar. A ver, ¿a qué no sabe el postre de hoy? Aquí. ¿Te sabe harina de garbanzo? ¿A qué te sabe? Miren. Miren. Miren, ahí están que se come. Andrés, ven para acá. A ver, ¿qué pasó? Muestre, muestre, muestre. Me van a dejar sin comida o no. Vamos a probar este postre de la India con un toque de las uvas a lo colombiano. Y de la mano de Laura, todo puede ser mejor. Voy a cerrar mis ojos y mi cara lo va a decir absolutamente todo. Listo, vas a probarlo. Y me vas a decir, ¿qué lleva el postre? Porque yo lo vi que estaba ya con los invitados. ¿Qué sientes tú ahí? ¿Qué percibes? ¿Qué identificas? El catador oficial. Total. Bueno, hay frutos secos. Sí. Hay coco. Coco, sí. Hay... No, pero ya le atiné a dos. Sí. Frutos secos y coco. Tiene almendras. Bueno, que es la base que sientes de pronto. Como galleta. Vea. Pareciera. Una galleta. Pareciera. ¿Y no es galleta? No, señor. ¿Esto no es galleta? No, es que está nos está probando. Pero es que eso es otro postre. Es otro postre. Este solo, este postre. Pero da la sensación. Mira, lleva coco, almendras. Muestre otra vez. Usted me dio muy poquito. Pruébalo bien. Bueno, me le dan a la producción. ¿Quieren probar, chicos? Voy a la cámara. ¿Cómo es? Obvio, sí. Obvio, sí. Les va a encantar. Yo ya me los conozco. Yo les conozco el gusto a ellos y yo sé que les va a gustar bastante. Bueno, ¿no? Canela. Sí. ¿Lleva canela? Canela en polvo, ¿no? No, eso sí, hasta allá no. Tiene. Pero yo sé que es canela, pero tampoco soy un detector de productos. ¿Uno? 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 Pues es pulverizada y lleva panela también. Panela orgánica. Orgánica. O sea, te puedes comer los que quieras. Ve y rotas por allá todo. ¿Se la llevó? Ya vengo, ya vengo. ¿Se la llevó? Se la llevó. Acá hacemos un poquito más porque, Amelia, te tengo que agendar nuevamente en el programa. Oh, con mucho gusto. Porque nos queda un postre adicional. En la cuchara no hay, no hay, no hay, no hay nada. Eso es lo rico de la cocina, ¿no? Cuando todos quedan satisfechos y que te felicitan, es que te quedó delicioso, eso también como que retribuye el corazón. Claro que sí, lo complace a uno. Bueno, pues es que esta cocina es muy especial porque esta cocina es con amor, no hay violencia en nada de lo que ves acá. Lo contrario, hay alegría, hay salud, hay vida, ¿sí? Y hay todo, así que señores, yo tengo que invitar nuevamente a Amelia, nos encantó, pasaste aquí la prueba con todos ellos, estaba delicioso. Y nos queda pendiente entonces en el próximo programa hacer la receta de el cheesecake. Bueno, perdón, cheesecake acá, eso es una palabra de Estados Unidos, pero es tarta de frutos rojos o de lo que tú quieras, pero la base es esa belleza. El yogur griego. Uy, eso sí ha sido últimamente un hit, así que Amelia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya saben que repiten esta receta en nuestro programa en YouTube, el Café de la Mañana Canal Troom.